Sí, sí, estamos recorriendo acá con Cacho, la verdad que venimos haciendo un recorrido grande por todas las obras de Mercedes, son mucha cantidad, la verdad que vienen todos con progresos importantes. Se ha adelantado bastante con el tema, todo lo relacionado con la parte eléctrica, el techado, la verdad que los adelantos son bastante grandes y creemos que para marzo va a estar terminada por completo. Va a ser un beneficio importante para muchos mercedinos realmente. Quiero recalcar el trabajo de los arquitectos de la oficina de la Secretaría de Obras Públicas realmente porque esto ha sido diseñado por ellos, al igual que todas las obras que se están llevando adelante acá en Mercedes y con eso resaltar también el aporte del empleado municipal y el compromiso que tiene con la ciudad. Me parece eso de mucha, pero mucha importancia en momentos tan complicados que realmente podamos contar y que vean estas obras de gran calidad y gran diseño porque realmente cuando uno recorre ya hemos venido con la gente de la empresa que por ahí está trabajando y también nos habla de eso, del diseño, cómo se ha contemplado cada uno de los sectores y que sea de la mejor calidad. Sí, tal cual, el intendente vio una falencia en este tema de los sepelios e implica que hay familias que en el momento doloroso y en el último adiós no pueden llegar a cubrir un buen entierro como corresponde para sus familiares, sus allegados y a raíz de eso es que se tomó esta decisión, la cual venimos a ver con Matías su avance según lo que tenemos entendido va a estar para el mes de marzo, lo que implica que para muchos mercedinos que no pueden lograr abonar el costo que tiene un sepelio hoy en una cochería privada lo va a poder tener desde el punto de vista municipal. Así que una alegría y vamos a seguir recorriendo el avance de estas obras tal cual las ha iniciado Juan y que se cumplan en tiempo y forma.